Hemos estado aquí en la ciudad de Popayán por la inmensa preocupación que tiene el gobierno nacional con relación a los desórdenes que se presentaron en el centro histórico de esta ciudad, que está caracterizado por su belleza y especialmente por ser un destino turístico sumamente importante y no se puede permitir que ese centro que tiene tanta vida, tanto valor histórico, sea perturbado por unos delincuentes y me estoy refiriendo concretamente a las personas que incurrieron en conductas que están siendo sancionadas en el Código Penal. El gobierno nacional respeta la protesta siempre y cuando se ajuste a ser pacífica. La protesta pacífica siempre será respetada, pero lo que no podemos aceptar es actos vandálicos sobre las propiedades de comerciantes, de propietarios de locales comerciales, de hoteles, de entidades bancarias, de instalaciones del ICTEX como ocurrió hace algunos meses y esos serían actos que no se pueden permitir. En ese orden de idea, informamos a la ciudadanía lo siguiente. La Policía Nacional incrementará las actividades de inteligencia y policía judicial para individualizar e identificar a los delincuentes que están participando de acciones criminales y vandálicas en el marco de la protesta violenta. Asimismo, buscará los mecanismos para facilitar la denuncia ciudadana con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Judicial de la Policía Nacional avanzará en las investigaciones para judicializar a los vándalos identificados bajo el direccionamiento y apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Se pide la participación activa de la personería, las facultades, los profesores, la Gobernación y otras autoridades locales de convivencia ciudadana de la Alcaldía con quienes ya estuvimos reunidos para propiciar escenarios de diálogo preventivo y de acercamiento con los organizadores de las protestas estudiantiles con el propósito de pacificar y racionalizar las actividades de protesta. Cuarto, se apoyará la iniciativa de la Gobernación relacionada con la reunión de la próxima semana con organizaciones sociales para prevenir la violencia y los bloqueos en el departamento. Esas son las conclusiones de la reunión de la que acabamos de salir. Ministro, se han recibido versiones de que algunos sectores, incluso de algunas organizaciones de derechos humanos, han impedido los operativos por parte de la policía. ¿Qué opinión le merece usted de esto como jefe del ministerio? No, la policía siempre que sea necesario actuar, actuará con firmeza, pero siempre con prudencia y con respeto hacia las personas que protestan pacíficamente. ¿Medias de prevención frente a la movilización indígena? Muchísimas, muchísimas. En este momento, pues, no les doy datos, pero tenemos una reserva y un dispositivo que para ser usado en caso que tengamos necesidad de un apreciable número de agentes que van a garantizar el orden público. Ya este año se han registrado 103 casos de manifestaciones sociales, somos respetuosos de ellas. Llevamos 47 días con afectaciones, los daños los estimamos en más de 800 millones de pesos y la interlocución ha sido una interlocución propicia con la Universidad del Cauca, con la Fiscalía, con la Administración Municipal y Departamental, en fin, prácticamente con todos. Estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder en el curso de la semana que mañana se inicia. Los estudiantes dicen que las manifestaciones son infiltradas, ¿ustedes han logrado identificar eso? Ellos son los que tienen que identificarlas y hay unos procesos que en este momento tienen reserva por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esa fue la información que nos entregaron los fiscales delegados para este caso. Ministro, los periodistas hemos recibido... ¿No van a permitir ningún bloqueo de la vía norteamericana? No, no se va a permitir. No, no se va a permitir. Hoy tal vez en alguna ciudad hubo una marcha de mujeres, pero hubo un tráfico lento por un carril durante aproximadamente 15 minutos, pero no ninguna afectación. Los periodistas hemos sido agredidos y señalados por estudiantes de que colaboramos con la fuerza pública y les suministramos videos y fotografías para la claridad del país. ¿Algún periodista del Cauca está colaborando o es infiltrado, amigo de la policía en estos casos? Absolutamente claro y categórico, no. Lo que pasa es que las redes de participación cívica cada día le hacen llegar más y más documentación fílmica y gráfica de los delincuentes. Esto no es nada diferente a una gran campaña, que ojalá la pudiéramos hacer en todo el país, que inició el alcalde Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín, que mediante los teléfonos dice, te pillé. Y cada vez que ven un acto delictivo, inmediatamente tienen donde remitir ese testimonio, bien sea foto o bien sea video. Ministro, respecto a lo que pasó en Maicao, los pimpineros que quemaron este camino. Gravísimo lo que pasó en Maicao. Estamos inmensamente preocupados. Fueron quemados dos integrantes de la Policía Nacional. Uno de ellos presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Es un acto de los más criminales que haya. Tenemos un avión medicalizado transportando a esta persona al Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, que es el más experto en quemaduras. Pero obviamente esta persona está en un delicadísimo estado de salud. Y hay otra persona también gravemente afectada de la cintura hacia abajo por las quemaduras sufridas. Hay una persona capturada, pareciera ser de una etnia indígena, es menor de edad, pero estamos detrás de la pista de otras personas que participaron. Y yo estoy seguro que en el desarrollo de esta operación seremos capaces de capturar muchísimos más. Ministro, ¿hay otros hechos también de violencia por parte del ELN, en Pizarro, en el Chocó, donde han afectado también a individuos de la Armada? ¿Qué hay sobre esta situación? Sí, hay eso y son operaciones en desarrollo a las cuales está respondiendo la Armada Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.